Han sacado un nuevo Legend de Page One, pero por desgracia, este PvP, aún así vamos a ver qué hace, y un poco comentamos a ver qué tan bueno es. Y este personaje, gente, es STR Powerhouse Fighter, lo malo, que como este PvP, pues no va a tener super tipo ni ningún super especial para tirar hacia abajo. Yo no tengo pito. No tienes pito. No tiene pito. Y eso le quita muchos puntos, porque quiere decir que de Capitán no va a ser tan bueno o tan un salve como los demás personajes, ya que está compitiendo con los demás. Y si no tiene super especial, pues no se va a utilizar tanto que otros, porque los otros ofrecen más habilidades de Capi. Y eso es una mierda, pero bueno, quizás que el especial lo salve y quizás sea bueno por esa parte. Entonces, ¿qué hace Page One de Capitán? Reduce el cooldown del equipo un turno, booste a los Powerhouse Fighter el ataque por 5, y boostea el ataque incluso más si derrotas a los enemigos hasta un 5,5. Y para llegar al 5,5 tienes que estar derrotando 5 turnos consecutivos. Cosa que me parece una burrada, sinceramente, porque pide tantos turnos, tío, para multiplicar un 5,5. Luego también lo que hace es que pone los orbes Psy, Int y Trenedek favorables para los personajes Powerhouse y Fighter. Cosa mala que tiene este Patreon, básicamente no te boostea vida, que si hiciera algo espectacular, entonces te diría, vale, lo podemos dejar pasar. La cosa es que tampoco hace la gran cosa, sí, te pone orbes favorables y te multiplica el ataque por 5, wow, increíble. Me parece bastante chusta el Capitán, gente, pero bueno, imagino que será un personaje que no estará muy hecho para utilizarlo de Capitán, sino de Sub. ¿Se puede utilizar? Por supuesto, ¿se va a utilizar en super jefes y mierdas así? Lo más seguro es que no, en eventos donde tengas que hacer muchísimo daño vas a llevar personajes que tengan super class o super type, no un personaje así. Pero para el contenido en general, pues sí, se puede llegar a utilizar porque tienen multiplicadores bastante decentes y no está mal, puedes montar algún que otro híbrido y puede llegar a funcionar bien. Por ejemplo, puedes hacer un equipo híbrido con caído híbrido, valga la redundancia. Entonces ahí a lo mejor puede llegar a funcionar, pero ya os digo que es un poco coñazo por cómo funciona y todo esto. Luego también tenemos el especial y lo que hace el especial es que primero hace por 200 el daño del personaje a un enemigo en daño STR. Reduce el Defense Up 6 turnos y baja el Bind 6 turnos también, cosa que está muy bien, tiene utilidad el personaje. Quita escudo y quita cadenas también, que no está nada mal. Luego también cambia los orbes de abajo a TNT, o sea, los que están abajo del todo. Loquea los orbes de abajo también, cosa que esto es muy extraño, tiene un bloqueo de orbes muy muy raro. En mi opinión es que es como, tío, si llegas a bloquear orbes, al menos bloquea para todo el mundo. Tampoco estará muy roto porque hoy en día hay muchísimos personajes que bloquean orbes y este es un legend. Así que, hombre, si tienes un capitán que es muy simple, al menos que tengas un especial roto, no digo yo. Y que bloquee solo los de abajo me parece un poco raro, la verdad, gente. Lo veo como que muy justo este personaje. Luego también lo que hace es que buste los orbes de los Fighter y Powerhouse por 2.5 durante un turno, ok. Y vuelve a bustear los orbes 2.5 por un turno también si pasan dos turnos. O sea que te mete el bufo del cronómetro. A ver, solo viendo el capitán en el especial, me parece bastante flojo este personaje, siendo la época que es en OPTC. Que hoy en día los Legends hacen mucho más que esto y son mucho más útiles, son mucho más rotos. Así que me parece muy flojo como personaje. Este PvP, sí, tiene sentido, supongo que sí, porque los de PvP son los peores del juego de los actuales, gente. Los Legends nuevos que salen, los peores son los de PvP porque no tienen súper especial. Los capitanes no son tan buenos y lo que les salva son los especiales, que en el caso de Page One sí le puede llegar a salvar, pero también es que lo veo un poco flojo a estas alturas este especial, gente. Me parece que hace poquito, pero bueno, igualmente seguramente sea útil en algún que otro evento, como siempre, ¿no? Como todos los personajes, pero no va a ser un personaje que lo utilices constantemente, eso es lo que quiero decir. Y bueno, luego tenemos los Sailor, que el primer Sailor lo que hace es que hace los orbes 3 de favorables para el equipo, está bien. Y el segundo Sailor lo que hace es que buste los Fighter y Powerhouse los base stats más 100, normalito. Los Limit Breaks, pues pasando, habréis visto en la imagen seguramente, pero bueno, tiene Limit Breaks normales. Tiene el otro que es el Slot Barrier, que esto me parece un poco cutre y es mejor que no lo tengan los personajes, porque a veces incluso le puedes sacar rentabilidad a los Slot Barriers. Hay ciertos personajes que te lo bloquean para que no te lo puedan quitar y si un personaje tiene esta habilidad, pues se puede joder un poco la jugada, pero bueno, en general pues tiene Limit Breaks normalitos. Y luego de support lo que hace es que añade el 8% de los stats base a los personajes supporteados y también si el personaje supportado pega un Perfect, reduce el Escudo Azul durante un turno. El support es bueno, gente. El support sí que es bastante decente, comparando con los demás, pues aquí sí que le veo utilidad. Y a los personajes que supportean son Jack, Kaido King, Queen, Sasaki, Ulti, Black Maria y Wusbu. Básicamente los Tobiropo, las Calamidades y Kaido. Luego tenemos el Parat Rumble, que esto es lo importante porque es un personaje de Rumble, así que ya puede ser bueno aquí. Y de habilidad lo que tiene es que booste los STR, el Speed y el ataque 5 niveles y la vida 7 niveles. Está bien, y luego de especial que tiene 26 de CT que no está mal, targetea a 2 enemigos con la vida más baja y les hace 3000 de daño. Esta habilidad está bastante, bastante bien. Y si el tiempo que queda son más de 50 segundos, entonces targetea a 2 enemigos y les baja 4 niveles de defensa durante 15 segundos. Si el tiempo que queda del combate son menos de 50 segundos, entonces targetea a 2 enemigos con la vida más baja y les hace 1500 de daño fijo. O sea que es un personaje de hace daño fijo, está bien, no me parece malo para nada porque esto de apuntar a los enemigos con poca vida siempre es una habilidad que está bastante, bastante útil. Y con 3000 los que tengan poca vida más o menos los limpias, por así decirlo, así que no está nada mal, gente. ¿Es un personaje súper roto de STR? No creo, pero me parece bastante decente y me parece que es un personaje útil. Así que se puede utilizar en equipos mono STR y puede funcionar bastante bien. Y bueno, es un personaje normalito. Obviamente yo no recomiendo que tiréis en el banner, sobre todo porque estamos muy cerca del nivear también. Así que ya os digo, esto es un skip con una gasa y quizás algún día os salga si hay suerte. Pero realmente no es un personaje que os recomiendo que busquéis. A no ser que Page One sea vuestro personaje favorito y os molen lagartos mamadísimos. Entonces, pues puede llegar a entender por qué le tiréis, pero realmente si quieres optimizar de la mejor forma posible vuestras gemas, no le tiréis. No vale la pena. Es una tontería porque el personaje no es pa' tanto y estamos en un momento muy importante del juego donde va a llegar un banner súper roto. Y gastar gemas aquí, aunque sean 30, es un desperdicio muy gordo, gente. El banner de Page One no creo que valga ni 30 gemas. Dicho esto, ahora ya sabéis un poquito más del personaje y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!